En la presente conferencia quiero presentarles la refutación al ateísmo Tomando como medio u ocasión la refutación a una pensadora atea del siglo XX Que es la autora más relevante de una corriente filosófica conocida como objetivismo Se trata de la filósofa Ayn Rand Entonces, esta filósofa plantea un esquema específicamente ateo De hecho, tiene unas ciertas posturas políticas en las cuales el individuo es el centro absoluto y la primacía De modo que para Ayn Rand, pues en el fondo creo, la figura de Dios terminaría siendo problemática Porque si Dios existe habría algo distinto al individuo que sería lo que tendría la primacía Pues bien, ella participó de una entrevista en 1979 Allá en Estados Unidos, específicamente en New York En el famoso programa The Phil Donaule Show Que es el programa de este famoso entrevistador estadounidense Phil Donaule Y ahí, pues hay una discusión que se hace en torno a la cuestión de Dios El entrevistador le increpa por qué usted no cree en Dios Y ella da sus argumentos ateos En esta conferencia vamos a examinar esos argumentos ateos y vamos a pasar a refutarlos En concreto, vamos a examinar cuatro puntos El primero, la idea de que los negativos no se prueban Es un mantra al que apelan los ateos para escapar del hecho de tener que dar una fundamentación racional positiva de su postura Dos, que no hay pruebas de la existencia de Dios La alegación atea de, ah no, simplemente no hay pruebas Tres, el argumento ateo de que apelar al orden en el universo no sirve Porque cualquier universo posible siempre sería ordenado Y cuatro, vamos a hacer una reflexión sobre el dogmatismo ateo Porque vamos a encontrar dogmatismo ateo en esta pensadora Ayn Rand Que se proclama pues una libre pensadora, ¿no? Esto de los libre pensadores muchas veces terminan siendo muy dogmáticos Ella es como, ah, la libre pensadora, la libertad de pensamiento y no sé cuántos Pero vamos a ver al final cuán dogmático y cerrado es su ateísmo Pero bueno, comencemos con la primera sección Esto de que los negativos no se prueban Les explico el contexto Los teístas, o sea los que afirmamos la existencia de Dios, afirmamos eso O sea, que Dios existe Por otra parte tienes a los ateos La postura de que Dios no existe ¿Ok? Otra cosa serán los agnósticos que suspenden el juicio O no se comprometen con afirmar si es que Dios existe o no existe Pero cuando hablamos de un ateo, no de un agnóstico, sino de un ateo Implica considerar, creer que Dios no existe Porque si el ateo simplemente dice Yo no sé si existe Dios, eso no es ateo Eso es agnóstico ¿Ok? Entonces, en vista de esto El ateo está comprometido con la postura de que Dios no existe Frente a eso, un creyente podría decirle al ateo ¿No? Viene el ateo y le dice al creyente Oye, este... Por ahí creo que hay un audio abierto Ahí vean de cerrarlo El ateo le dice al creyente Oye, demuéstrame que Dios existe Y el creyente podría replicar Oye, a ver, demuéstrame tú Que Dios no existe Y en vista de eso Los ateos tratan de escapar De la complicada situación De tener que demostrar que Dios no existe Diciendo No, no, es que los negativos no se prueban O sea, si yo afirmo un negativo Si yo simplemente niego que Dios exista Solo tú como creyente Tienes la responsabilidad de probar que Dios sí existe Pero yo como ateo No tengo la responsabilidad racional De probar que Dios no existe Sino que simplemente Si tú como creyente no logras probar que Dios existe Entonces mi postura atea está legitimada Básicamente ese es el argumento ateo Vamos a escuchar a esta filósofa presentando este argumento Y luego, por supuesto Vamos a pasar a refutar Bien, ahí lo tenemos entonces Entonces el entrevistador confronta A esta filósofa atea Diciéndole A ver, pruebe que Dios no existe Y ella dice No, yo no necesito probarlo Porque los negativos No se prueban, ¿no? Ella dice No se piden Ni se le puede pedir a nadie Que pruebe un negativo Vamos a ver Si dicha respuesta es válida Para ello Voy a basarme en una cita Donde yo mismo he respondido Directamente esta cuestión De mi libro Dios existe Publicado en 2016 En la parte 3, capítulo 1 Doy Tres respuestas a esto Cito En primer lugar O sea que la objeción no es válida, ¿no? En primer lugar Porque sí es lógicamente posible Probar un negativo ¿Cómo? Pues por el método de reducción al absurdo Es decir, probando que la definición misma de algo Es absurda o contradictoria Así, por ejemplo Se puede mostrar que no existen solteros casados O círculos cuadrados Fin de cita Entonces Esta idea Que dicen algunos filósofos ateos Como esta señora De que no se puede probar un negativo Implica una ignorancia de la historia de la filosofía Yo puedo demostrar Yo puedo probar que no existen círculos cuadrados Estoy probando un negativo Puedo probar que 1 más 1 No es igual a 3 Entonces ¿Cómo se prueba? Por el método de reducción al absurdo Comienzas asumiendo Que la proposición es verdad Y luego ves Que lleva conclusiones absurdas o contradictorias Y por lo tanto Se sigue que la proposición inicial Por tanto No puede ser verdad Es un método Que se aplica en argumentación En lógica Y que es parte de la historia de la filosofía Es más Hay filósofos ateos Que han intentado demostrar Que Dios no existe Por este método De reducción al absurdo Que agarran un atributo de Dios Como la omnipotencia Y otro atributo de Dios Como no sé La omnisciencia O que Dios es un ser libre Y dicen que esos atributos No pueden estar juntos a la vez Y que por lo tanto El concepto de Dios es absurdo Y que por lo tanto Dios no existe Entonces El mismo hecho De que existan incluso Pensadores ateos Que han intentado Sin éxito Claro está Que han intentado Plantear Que el concepto mismo De Dios es absurdo Y que por tanto Dios no existe Es muestra De que sí Hay formas Filosóficamente Factibles Para probar negativos Por ahí ya se le cae El argumento A la señora Rand Vamos con la segunda réplica Que hago Cito En segundo lugar Porque no basta Con refutar Los argumentos Teístas Para justificar El ateísmo En efecto A falta de argumentos Positivos En contra De la existencia De Dios Eso solo nos dejaría Con el agnosticismo Es decir Con la postura De no sé Si hay Dios Pues ausencia Evidencia No es Necesariamente Evidencia Ausencia Por consiguiente Cuando Rand conviene En que dado que no hay prueba De que Dios exista Por tanto no existe Es obvio que está cayendo En una falacia Ad ignorantia Pues la existencia O inexistencia De las cosas Es independiente De nuestro conocimiento O nuestra capacidad Para hacer demostraciones Así por ejemplo El hecho de que alguien Que crea En la existencia De extraterrestres No pueda presentar Evidencia suficiente Mente concluyente De su postura De ningún modo Legitima Para inferir En términos lógicos Que los extraterrestres No existen Se trata De cuestiones Distintas Finalmente Porque el ateísmo Propiamente dicho Si está comprometido Con una afirmación Muy concreta La afirmación De que Dios No existe Esta afirmación Implica un juicio Concreto Sobre la realidad Y por tanto También le corresponde Carga de la prueba Entonces amigos No nos dejemos llevar Por la falacia atea De que solo los creyentes Tenemos la carga De la prueba La responsabilidad De probar racionalmente Que Dios existe No El ateo También afirma algo El ateo Afirma Sea de forma explícita O implícita Que Dios No existe Porque si no No sería ateo Si dice que no sabe Entonces es agnóstico Y que no me venga A decir que es ateo O que se compre un diccionario Para ver las cuestiones Más básicas De que significan Las palabras Ok Entonces si viene Si viene un ateo Alguien que tiene La postura filosófica De que Dios No existe Tiene también La carga de la prueba Y dado que existen Métodos filosóficos Para probar eso Pues tiene que lidiar Con ello El ateo Que dice Dado que tú No me has logrado Demostrar que Dios Existe Dado que no me has dado Una prueba concluyente Que Dios existe Por tanto se sigue Que Dios no existe O por tanto está Validada mi postura Atea Está cometiendo La falacia Ag ignorancia Y lo vamos a profundizar Con el ejemplo De los extraterrestres Imagínense Amigos míos Que yo vengo ahorita Y les digo Los extraterrestres No existen No existen Es absolutamente obvio Que los extraterrestres No existen Y Alguien me pregunta Dante ¿Por qué afirmas Con tanta seguridad Y contundencia Que no existen Los extraterrestres? Y yo digo Afirmo eso Porque le he preguntado A múltiples personas Que me den una prueba Absolutamente Concluyente Evidente Racional Obvia De que los extraterrestres Existen Y ninguno ha sido capaz De dármela ¿Tiene sentido eso? El hecho de que Nadie Me haya podido Dar una prueba De que Existen los extraterrestres Significa que no existen No necesariamente Por ejemplo Hay la posibilidad De que me haya encontrado Con personas Que no tenían Pruebas Suficientemente Disponibles A la mano Así como puede pasar Con un Huerto ateo De 13 años Que va y reta A su abuelita A decir Abuelita Tú crees en Dios ¿No? A ver Demuéstrame Racionalmente Que Dios existe Y si la abuelita Y si la abuelita No tiene El argumento Cosmológico Calan O algún Argumento Sofisticado Filosófico Para demostrar Que Dios no existe Entonces el puberto Ateo Concluye Ah por tanto Dios no existe Porque no has podido Probar Que Dios existe O sea Entendamos Que la existencia O inexistencia De las cosas Es independiente De nuestro conocimiento O de nuestra capacidad Para argumentar El solo hecho De que tal o cual Creyente particular No pueda En cierto momento Proveer pruebas A un ateo No lo legitima De afirmar Que Dios no existe Por otra parte Miren Podría ser Hay la posibilidad De que los extraterrestres Existan Pero al mismo tiempo Que estén Tan años luz Tan pero tan lejos Que No tengamos Acceso A esa información Pero realmente Existen Pero nuestras limitaciones Nos llevan A No poder Captar la evidencia Pero no significa Que no existan Ojo amigos Yo estoy poniendo Una analogía aquí Yo no estoy Comprometiéndome Con la idea De que los extraterrestres Existen Yo no estoy diciendo eso Simplemente Lo que estoy diciendo Es que Si viniese una persona Dogmáticamente Afirmar que los extraterrestres No existen Por el simple hecho De que no se le ha dado Evidencia De que existan Es claro que está Cometiendo una falacia Porque es posible Que existan Y que al mismo tiempo No necesariamente Tengamos la evidencia Disponible Así que no siempre Ausencia de evidencia Es evidencia De ausencia Pero vamos a otra afirmación De esta pensadora Atea La idea de que No hay pruebas De la existencia De Dios Vamos a escuchar Lo que Nos dice A ver Acá tengo otro clip De video Que les voy a Compartir Ella afirma Muy suelta Muy suelta De huesos Que no hay pruebas De la existencia De Dios Vamos a ver Bien Aquí Rand apunta Directamente Que no hay prueba De la existencia De Dios Simplemente No hay prueba En primer lugar Tendríamos que pensar Que es lo que se entiende Por prueba O sea Si Ayn Rand Quiere una prueba De tipo científico Material Estaría pidiendo Un absurdo Porque Dios en sí mismo No es un ente Material Al alcance De telescopios Si solo Estuviese dispuesta A aceptar Como prueba O define Como prueba Solo lo que Puede ver Y tocar Y quiere una prueba Directa De un ser Que en sí mismo Es A espacial A temporal Trascendente Pero ella quiere Una prueba Prácticamente Como que se lo traigan En una caja Pues Entonces Lo que es problemático No es la existencia De Dios Sino el estándar De prueba Que ella estaría poniendo Ya vimos Que ella ponía La excusa De que ella no tiene Que probar Que Dios no exista Porque no se pueden Probar negativos Y que a nadie Le puedes pedir Que pruebe un negativo Pero eso es un absurdo Como ya hemos mostrado Y para dejarlo más claro Yo puedo Probar negativos Yo puedo Muy fácilmente Probar negativos Yo puedo probar Que no soy mujer Por ejemplo Es una proposición negativa Es un negativo Puedo probar Que no soy mujer Puedo probar Que no soy un gato Puedo probar Que en estos momentos No me encuentro A bordo De un helicóptero Puedo probar Que en mi domicilio El día de ayer No hubo dinosaurios Ni tampoco los hay El día de hoy Entonces Podemos probar negativos Que Ayn Rand diga Que no se pueden Pues No sé dónde lo sacan Ahora bien La argumentación Para la existencia De Dios Por tanto Dado que El sentido de probar Tiene que ser Adecuado A la existencia De O la naturaleza Del ser en cuestión Por ejemplo Para probar Un teorema matemático ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo probamos Dándole un lengüetazo Así como probamos Un helado? ¿O lo probamos Conectando Las cosas A un dispositivo Electrónico Así como probamos Un televisor? No O sea El tipo de prueba Depende de la naturaleza Del ser En el caso De las cuestiones Matemáticas Se prueban Algebraicamente Con deducciones Con símbolos Y todo eso Y así es una Demostración matemática Hacer una Demostración matemática Es distinto a hacer Una demostración De fuerza Si yo quiero Demostrar que tengo Fuerza Puedo cargar Levantar un gran peso Cargar unas pesas Ahí hago una Demostración de fuerza Entonces La demostración O prueba Variará en función De la naturaleza De la cuestión En el caso de Dios Un ser atemporal Inmaterial Espacial Trascendente ¿Qué tipo de prueba Convendría? ¿Una prueba Directamente científica Como telescopios Microscopios Un video de YouTube Una foto? No Serían pruebas De orden inmaterial Entonces Necesitaríamos pruebas Racionales Pero que al mismo tiempo No sean De un orden Material reduccionista Entonces Eso es lo que hace La filosofía Las pruebas De la existencia De Dios Serían filosóficas Y nosotros Tenemos argumentos Filosóficos Para la existencia De Dios Por ejemplo Las cinco vías De santo Tomás De Aquino No me voy a explayar Aquí explicándolas Tengo Diversos videos Material Libros Etcétera En donde he tratado Las cinco vías De santo Tomás De Aquino Pero básicamente Santo Tomás Parte de Aspectos como El movimiento Entendido como Paso de la potencia Al acto La causalidad Eficiente La contingencia De los seres Los grados De perfección De las cosas Y el orden En las cosas Para llegar Por un método Puramente racional De puras deducciones Lógicas Sin necesidad Biblia Fe Etcétera A la conclusión De que debe existir Un primer motor Una causa primera Un ser Necesario Un ser perfectísimo Y una inteligencia Ordenadora Detrás de la realidad Natural En suma Llega a la conclusión De que Dios existe Entonces Si existen pruebas De la existencia De Dios Esos son argumentos Filosóficos Hay también argumentos Que apelan A la ciencia Siguen siendo argumentos Filosóficos Porque la inferencia Es filosófica Pero se toman Premisas Asociadas a la ciencia Por ejemplo El llamado Argumento El ajuste fino Voy a ser muy breve Aquí El argumento El ajuste fino Básicamente dice Que hay unas condiciones Físicas Muy sensibles En nuestro universo Al inicio De nuestro universo Que si se hubieran Variado solo un poquito No podría existir Un universo Con vida inteligente Así como nosotros Que estamos En esta charla Entonces El argumento El ajuste fino Va así Uno Existe un ajuste fino En el universo O sea Un ajuste muy especial De las condiciones físicas En el universo Tal que si se variasen Solo un poquitito Ya no existiría Vida inteligente Luego El paso dos Es que la mejor Explicación de eso Es que hay una mente Ordenadora Con voluntad Que ha especificado Las cosas de ese modo Esa mente ordenadora Se corresponde Con Dios Por lo tanto Dios existe Entonces tendríamos Una Demostración De la existencia De Dios A partir del argumento Del ajuste fino Pero Ayn Rand Va a negar esto Y va a decir Que no podemos Apelar al orden En el universo Para intentar probar La existencia de Dios Porque al final de cuentas Todo universo imaginable Siempre sería ordenado Así que daría lo mismo Cualquier universo Vamos a escucharla El universo Tienes que ser Impresionado con el universo Cuando ves order En el universo Esto no fue un accidente Oh, ahora Tienes que darme unos minutos What do you think Would happen In a disorderly Universe As you would call What's the concept Of order What does it have to do With the things Which exist If they clashed With each other If there were contradictions They wouldn't exist There is no such thing As an disorderly Universe Our whole concept Of order Comes from observing reality And reality Has to be orderly Because it's the standard Of what exists Right So The contradictions Can not exist Ok Aquí Ayn Rand Cae en un error filosófico Bastante básico Dice que Todo Realidad posible O todo universo posible Necesariamente Tiene que ser ordenada Porque Las contradicciones No pueden existir Ahora bien Estoy de acuerdo En que las contradicciones No pueden existir No puede haber Un círculo cuadrado No puede haber Un gato no gato Al mismo tiempo Y bajo el mismo aspecto ¿No? Entonces ciertamente Las contradicciones No pueden existir Pero Rand Asume Que Si no hay contradicciones Se sigue que todo es ordenado Y no necesariamente Por ponerlo un poco Como una analogía Miren Nosotros podemos Claramente distinguir Un cuarto ordenado De un cuarto desordenado Ahora bien En el cuarto Desordenado Existen Contradicciones En el sentido Filosófico De la palabra No En el cuarto desordenado No existen Contradicciones ¿Por qué? Porque en un cuarto desordenado Por ejemplo Tú puedes tener La toalla mojada Encima de la cama Lo que sería Una contradicción Sería que la toalla mojada Es a la vez Toalla mojada Y al mismo tiempo Y bajo el mismo aspecto Un perro Pero eso no se da La toalla mojada Es toalla mojada Una contradicción Sería que la toalla mojada Encima de la cama Esté encima de la cama Y al mismo tiempo Y bajo el mismo aspecto Debajo de la cama O en el piso Pero eso no se da Entonces Puede haber Un cuarto Filosóficamente coherente En el sentido De que cada ser Es lo que es La toalla mojada Es la toalla mojada La suciedad De la ventana Es la suciedad De la ventana La cama de extendida Es la cama de extendida Los juguetes tirados Son los juguetes tirados Puede haber Un cuarto En el cual No hay contradicciones En el sentido lógico Filosófico Del término Y en el que Al mismo tiempo Hay desorden Rand dice Si el universo No fuese ordenado Las cosas chocarían Entre sí Que absurdo Vamos En primer lugar En nuestro universo Las cosas Chocan entre sí Hay múltiples Estrellas Galaxias Etcétera Que chocan Entre sí Incluso en el mundo Subatómico Hay cosas que chocan Entre sí Y no por eso Son absurdos Contradicciones O es que no puedan existir ¿No? Entonces si nos vamos A la excepción propia De lo que significa Una contradicción Puede haber Un universo No contradictorio Y en el que Al mismo tiempo Haya desorden No es que todo Tenga que ser Necesariamente Ordenado Y al respecto En mi libro Dios sí existe Publicado en 2017 Parte 1 Capítulo 3 Refiero Aquí el gran error De Rand Es no darse cuenta De que el orden Que observamos En nuestro universo Es un orden contingente En efecto La forma específica De orden Que encontramos En nuestro universo No es para nada Necesaria Podríamos imaginar Muchos otros tipos De universos Ordenados Podríamos imaginar Por ejemplo Un universo Ordenado Pero en el que No exista Vida Ni menos aún Vida inteligente Ello no es para nada Imposible De hecho La teoría M O teoría de supercuerdas Permite alrededor de 10 A la 500 Universos posibles Gobernados por las Actuales leyes De la naturaleza Y solo un rango Pequeñísimo De todos ellos Permiten la existencia De vida Fin de cita A su vez El astrofísico Ateo Stephen Hawking En su libro Historia del tiempo En el capítulo 8 Dice Si la velocidad De expansión Un segundo Después del Big Bang Hubiera sido menor Incluso en una parte En 100 mil billones El universo Se habría colapsado De nuevo Antes de que hubiese Alcanzado nunca Su tamaño actual Fin de cita Entonces Es impresionante Lo que nos dice Hawking Nos está diciendo Que el ajuste fino Del universo Es tan pero tan fino Que basta Una cien billonesima Que hubiera sido Menor solo En una cien billonesima La velocidad De expansión Inicial del Big Bang Y ya no tendríamos Universo Hubiera colapsado En los primeros instantes En una bola de fuego Entonces La señora Rand Puede decir Todo universo Va a ser ordenado Bueno En un sentido lógico No va a haber Contradicciones Si quiere utilizar Ese Esa acepción De ordenado Como que no haya Contradicciones Ok Puede haber un universo Donde simplemente Hay energía calorífica Desintegrada Si Y de hecho Ese es el universo Más probable Porque como dice Stephen Hawking Si la velocidad De expansión inicial Del Big Bang Hubiera sido Una cien billonesima Menor que hubiera pasado Todo el universo Colapsaba en una bola de fuego Ahora bien Como la materia No se crea Ni se destruye Solo se transforma Lo que hubiera quedado Sería energía calorífica Dispersa Desintegrada Ahora bien ¿Cuál es la probabilidad De que tuviésemos Un universo Con energía calorífica Dispersa Desintegrada Gigantísima Es extremadamente Muy probable Muy 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 probable ¿Y cuál es la probabilidad De que No se hubiera dado Ese escenario Y más bien Hubiera podido Transcurrir al universo Hasta que surja gente Como nosotros Que estamos discutiendo Sobre esto Absolutamente Pequeñísima Pensar que se dio Al azar Sin una mente Inteligente Detrás de eso Sería absurdo Miren Pensemos en una Sopa de letras Podríamos decir Que hay muchos Ordenes posibles En una sopa de letras ¿Ok? Y Ayn Rand Podría decir Mira cualquier orden En la sopa de letras Siempre va a ser Un orden ordenado Porque va a haber Un orden de las letras En que unas vienen Por aquí Otras por allá ¿Ok? Pero el caso Del argumento Del ajuste fino Es más parecido A lo siguiente Como que el día Del cumpleaños De mi esposa Yo preparase Una sopa de letras Y le pusiera Las letras organizadas En la parte de arriba De la sopa Feliz Cumpleaños Amor Si ella creyera Que eso se da por azar O si dijese De modo tan necio Como Ayn Rand De Bueno Cualquier combinación De las letras En la sopa de letras Sería una combinación Ordenada Así que esto da lo mismo Y no prueba Que mi esposo Haya puesto las letras De este modo No hay ningún agente Personal detrás De poner las letras De la sopa De este modo Se sigue Que pues Nadie lo hizo Y simplemente se dio al azar Diríamos que es un Absurdo Tal alegación Bueno Ayn Rand Cometería ese absurdo Si fuese coherente Con su lógica Y lógica En consecuencia Vemos que ella Cae en un Dogmatismo Ateo Ella Rechaza Toda idea Posible Que se pueda Incluso insinuar Por ejemplo Sobre la creación Y ella Llega Con su fanatismo Ateo A hablar Incluso En los siguientes Términos Y eso nos lleva A nuestra última sección De Dogmatismo Ateo Ok Pero El real Problema Aquí As far As many Is concerned Is That when You accept Such an important Issue As the creation Of the universe On face You're destroying Your confidence And the validity Of your own mind It has to be Either reason Or face I am against God For the reason That I don't want To destroy Reason Básicamente Acá la señora Rand Nos está diciendo Que todos somos Tontos Que todos los Creyentes Somos tontos Porque ella dice Que si tú Aceptas la idea De creación Del universo Tú solo la puedes Aceptar por fe Y que estás tirando Al tacho A la basura Tu racionalidad Que es la fe O la razón Y que si tú Aceptas la idea De que el universo Ha sido creado Que hay un momento De creación Es porque no usas La razón Que no estás usando Tu mente Y estás tirando Tu mente Al tacho De basura Eso es dogmatismo Ateo O sea La señora Rand Está totalmente Cerrada La posibilidad Racional De que pueda Darse el escenario De creación Pero resulta Que grandes Hombres Racionales Afirman Este escenario Y no por fe Sino por su Trabajo racional En la misma Ciencia Por ejemplo John Barrow Astrofísico Británico PhD Por la universidad De Oxford Y profesor De la universidad De Cambridge Y Frank Tipler Físico Estadounidense Graduado Del MIT Y PhD Por la universidad De Maryland Dicen Lo siguiente En su libro The Anthropic Cosmological Principle Publicado Por Oxford University Press New York 1986 Página 442 Cito Con esta singularidad El espacio Y el tiempo Vinieron a la existencia Literalmente Nada existía Antes de dicha singularidad Por tanto Si el universo Se originó En tal singularidad Tendríamos Verdaderamente Una creación Ex-Nilo Por singularidad Ellos se refieren Al punto Infinitesimalmente Pequeño De geodésica Espacio-tiempo Inicial Del universo Es algo Que plantean Ellos Como una posibilidad Perfectamente De racional Asimismo Paul Davis Físico Inglés Ph.D. Por el University College London Y profesor De la Arizona State University Dice La venida Física Nos lleva Nos lleva al final A que el origen Del universo No sería Que de un estado Desordenado Pasó un estado Ordenado Pero como que la materia Siempre existió Si no dice Que tendría La venida De la existencia De todas Las cosas Físicas Desde la nada Eso es creación Señores Entonces No tenemos Por qué Rechazar La fe En nombre De la razón Más bien La buena razón Termina llevándonos A la fe Quedo atento A preguntas Chao 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 Chao